La semana pasada Isabel Miranda de Gualas reclamó a quienes les hemos venido dando voz en el caso Gualas, adversos justamente a su causa y a sus argumentos y también aprovechó para ofrecer un millón de pesos a quien presente con vida a Hugo Alberto León Miranda y luego insistió en que si no se le presenta a finales de este mes con vida entonces se les exige que se retracten vale la pena escuchar a Isabel Miranda en cada uno de sus argumentos la audio dura 1.30, lo escuchamos completo Soy Isabel Miranda de Gualas, madre de Gualberto Gualas Miranda quien fue secuestrado y asesinado el 11 de julio del 2005 después de 14 años sigo encadenada la perversidad no únicamente de los delincuentes y sus familiares ahora también tengo que padecer las mentiras y bajezas de quienes los defienden públicamente además del dolor y la pérdida de mi hijo hay quienes afirman que los secuestradores de mi hijo son inocentes sobre eso no voy a debatir ya que es un juez al que le corresponde sentenciar su culpabilidad o su inocencia en base a todas las pruebas que existen pero a quienes afirman que mi hijo está vivo los reto a que presenten vivo en un plazo máximo de un mes a partir de hoy a mi hijo ya que hacen tan temerarias afirmaciones y dicen contar con evidencia de esto por mi parte me comprometo a donar un millón de pesos a la institución de beneficencia pública que designe la persona que presente a mi hijo vivo aunque la vida de mi hijo o de cualquier otra persona no tiene precio pero en caso de no presentar a mi hijo con vida como afirman les exijo ofrecer una disculpa pública a la memoria de mi hijo y a nuestra familia tiene su lado de razón Isabel Miranda cuando intenta equilibrar una balanza pero no la tiene cuando resulta que ha estado todos estos años equilibrada o desequilibrada a su favor el nivel de privilegio con el que ella goza le ha entregado una enorme cantidad de voz ha podido ser casi la única voz del caso Wallace ha logrado que entre los periodistas la inmensa mayoría solo hayan cubierto lo que ella dijo y ahora pues está muy ofendida en efecto de que este caso empiece a entregarle micrófono pues a las otras voces y a las otras partes el periodismo eso es lo que hace es equilibrar cuando de golpe necesitamos igualdad no solamente ante el estado y ante la ley sino también ante el ágora, ante el micrófono, ante la voz y si me asumo aludido por este mensaje porque fue por ella fue por lo que ella me dijo fue por las mentiras que ella me dijo que yo entré justamente en la investigación de este caso y quiero contar esa parte el día de hoy esta es una declaración que a mi me hizo Isabel Miranda de Wallace el 12 de diciembre del año pasado quiero que la escuche porque es una argumentación mentirosa que cuando caí yo en la mentira me vi obligado a avanzar en la investigación aquí Isabel Miranda de Wallace con su servidor el programa espiral de Canal 11 el 12 de diciembre en primer lugar Ricardo esto no es un tema de paternidad pero si lo que tienes duda es si José Enrique Wallace Díaz es el padre de Hualberto Wallace Miranda está probado científicamente y aquí está la prueba la prueba es el ADN que como tú sabes tiene 99.9% de certeza cuando hacen la confronta la confronta de mi hijo Hualberto Wallace Miranda con José Enrique Wallace yo el 99.9% y aquí la tengo o sea si es su hijo por supuesto que es su hijo biológico no es Jacinto Miranda no, no, bueno, no sé ni siquiera quién es pero no me salen las cosas, nada más te pregunto el señor estaba cansado no voy a hablar de mi vida privada Ricardo Rafael yo vine a aclarar esta parte es que ese es el argumento que están dando bueno, ella me dice y yo debía creerle que en efecto José Enrique del Socorro Wallace era el padre biológico de Hualberto Wallace entonces lo llamaba yo Hualberto Wallace Miranda sin embargo a raíz justamente de esta mentira el doctor Carlos León Miranda contactó con varios periodistas Hualupe Lizárraga por un lado y conmigo por el otro hay que decirlo en distintos momentos y con distintas fuentes para decirnos que él era el verdadero padre biológico de Hualberto ¿qué puede hacer un periodista cuando le mienten así en su cara y no solamente al periodista sino cuando le mienten así a la audiencia pues no queda otra más que investigar yo recibí elementos de prueba que me enviaron a el poblado de Tejupilco de Hidalgo allá en el estado de México al sur de Valle de Bravo me puse a entrevistar a las familias León me puse a entrevistar a la familia Miranda y ahí encontré que en efecto Carlos León Miranda es el padre biológico de Hualberto León Miranda que son primos entre ellos por cierto Carlos León e Isabel Miranda y que incluso estuvieron casados y luego se divorciaron es decir Isabel no puede negar que hay actas de nacimiento que hay actas de matrimonio y que hay pruebas de ADN ¿por qué me mintió al aire de esa manera? ella sembró esa duda y en ese momento mi investigación hay otras investigaciones andando comenzó a correr y me vi obligado en efecto a escuchar a entrevistar a los padres a los familiares de los presuntos secuestradores tuve ya aquí Enriqueta Cruz hace un par de semanas madre de Brenda Quevedo Cruz dando su testimonio el día de hoy me honra así lo tengo que decir la presencia de Elena Cruz y de Luis Carrillo Elena me da muchísimo gusto que nos acompañe gracias a usted muchas gracias gracias pues ustedes son madre y tío de Albert y Toni Castillo gracias ambos han sido ya sentenciados en primera instancia como secuestradores de Hugo Alberto León Miranda y yo quisiera que me cuenten despacio la historia si quieren comenzamos con el primer momento que ustedes se enteraron del supuesto secuestro y cuando si pueden continuar cuando detienen a a Toni perdón a Albert en la avenida Reforma y luego también que me cuenten cuando Toni Castillo se entregó si quieren despacio este es el tiempo para que ustedes puedan usar el micrófono creo que es la primera vez que están en un programa de radio con esta audiencia si así es muy bien pues adelante quien quiera comenzar desde nada gracias muchas gracias por brindarnos la oportunidad de estar aquí y que el mundo entero se entere de todas las mentiras de Doña Isabel Miranda Torres ella fabricó todo y eso desde el principio nosotros lo sabemos porque confiamos ciegamente en nuestros hijos en lo que nosotros procreamos la educación que ellos recibieron entonces nosotros sabemos que pueden y que no pueden hacer entonces desde el principio nosotros nunca dudamos de nuestros muchachos nunca siempre hemos estado junto a ellos hombro con hombro padeciendo todas las injusticias del gobierno de los gobiernos podría yo decir porque esto empezó desde antes de Calderón lógico se lo dejó encargado a Peña Nieto y bueno han sido unos años tremendos nos quedamos sin familia tengo cinco seis hermanos ya no sé ni cuántos jamás me volvieron a llamar para decirme cómo estás qué tienes qué pasa jamás hasta la fecha no sé de ellos bendito sea Dios porque me dejó con la persona que tenía yo que estar con Luis que me ha apoyado ha dejado el alma en todo esto porque está seguro de que mis hijos son inocentes para nosotros ha sido un martirio un calvario no tengo palabras cómo expresar tanto dolor tanta amargura que los actos fabricados de la doña Isabel Miranda Torres sembró en nosotros aquel pánico aquel dolor que sabíamos que en cualquier momento ella podía lastimar a nuestros muchachos Elena usted acompañó a Tony a entregarse así es cuénteme la historia de Tony por qué de Tony decide entregarse y acudir a la procuraduría bueno Tony se había ido a vivir con la novia entonces ni nosotros sabíamos sabían dónde estaban viviendo según porque después nos iban a invitar y cuando habla Albert y le y me dice mami me detuvieron le digo permíteme yo te comunico con Luis ¿no? ¿quién mejor que él? y ya habló Luis aquí con nosotros que además es abogado sí es abogado bendito sea Dios entonces ya Albert le explicó por qué lo habían detenido que por qué era de la banda de César Freire que habían secuestrado a este señor Hugo Alberto ya no sé si igualazo ya no sé ni qué apellido porque es una de que salen documentos nuevos entonces ya mi primo le dijo permíteme yo voy para allá y fue para allá a verlo a Albert y entonces Albert le dijo que la voy a detener aquí usted ve a Albert en la PGR sí en Plaza de la República así es en la Sierra a ver ¿cómo detuvieron Albert? Albert lo detuvieron lo detuvo Isabel Miranda saliendo de su trabajo Albert trabajaba en una empresa americana en la calle de Reforma y Milán y saliendo de su trabajo fue detenido por Isabel Miranda y 10 personas más el hermano de Isabel Miranda y ella detienen a Albert con pistola en mano encapuchados estos cuates lo lo este lo detienen lo golpean lo suben a un carro lo golpean y le dicen más hubiese valido meterte con el hijo del presidente y lo suben a un a un carro no había policía no había absolutamente nada nada eran particulares encapuchados era gente de Isabel Miranda lo suben lo golpean se lo llevan lo torturan durante más de tres horas después de tres horas lo entregan a la al antiguafi donde nuevamente lo vuelven a golpear y a torturar a efectos de que confesara su participación en el secuestro y dijera donde estaba ualberto gualberto gualas esto fue el 7 de marzo del 2006 y lo golpearon tanto que fue amenazado que si decía primero que si eran ciudadanos americanos nos iban a sembrar droga a su mamá y a mí y nos iban a meter al al reclusorio no me lo interrumpo aquí es que Albert y Tony nacieron en Estados Unidos así es son ciudadanos americanos que si decían que eran ciudadanos americanos entonces a ustedes les iban a sembrar droga y los iban a arraigar como arraigaron a la mamá y a la hermana de César Freire así es era creíble la amenaza perdóneme Luis sí sí la cumplían eso nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo posteriormente después de que lo torturaron yo pude ir a a ver a Albert pedí permiso en mi trabajo me dieron la oportunidad de ir y llegué y me identifiqué hablé con el el ministerio público que llevaba el asunto me permitió el acceso y vi a a Albert lo toqué cuando lo toco se dobla se quejó mucho y le dije te golpearon te torturaron dice sí pero no digo nada dice porque si lo digo ustedes son los que van a pagar Tony estaba viviendo con la novia usted la entera que detuvió lo entera de que detuvieron a Albert y qué decide Tony lo que pasa es que salió el espectacular buscando a Tony entonces qué decía el espectacular que ofrecía 50 mil pesos por porque le entregara a Tony pero a ver que era un asesino un secuestrador y asesino dice Isabel acabamos de escuchar que ella no va a debatir si son inocentes o culpables que eso le toca a un juez estoy de acuerdo con ella pero 14 años antes o 13 años antes ella puso unos espectaculares donde los acusaba de secuestradores y asesinos ella ya los había juzgado cuando no había ni siquiera averiguación previa terminada los había juzgado y sentenciado y por favor y entonces Tony que dice que hay un error Tony Tony nos Luis le dijo tú espérate que solucionemos lo de Albert y entonces te presentamos a ti porque pensábamos que era rutinario todo eso nunca nos imaginamos con ese monstruo de mil cabezas al cual nos estábamos enfrentando ¿se presentan a dónde? ahí a donde estaba la sieda ¿ahí se presentan? sí ¿usted y Tony? sí ¿y ahí agarran a Tony? no porque no ahí no lo detuvieron porque eran días de Semana Santa ¿como la sieda cierra en Semana Santa? yo creo que sí no había MP no había nada que regresáramos después perdóname o sea usted se presenta a Tony se presenta a usted y la sieda le dice hoy no lo podemos atender véngase mañana sí y dijimos como si fuera una licencia de uso de suelo sí y supuesta y nosotros supuestamente éramos los culpables y que nos estábamos entregando o sea no entiendo dice vengase en dos tres días ya que haya ministerio público ¿y qué hizo? pues que me voy con Tony y con mi hijo y ya lo puse en un hotel cerca de la casa porque se corría el rumor de que me podían ir a este otra vez pues a revisar todo a catearme pero Tony se entregó Tony se entregó ¿cuándo? ¿al día siguiente? no tuvimos que esperar otros tres días más fue como el veinti veinticinco o sea tres días después de vuelta de vacaciones sí a ver perdóname los detengo aquí el tiempo nos come me voy a corte y regresamos para hablar de qué pasó tres días después cuando ya volvió a ver a alguien en el asiedo que les abriera la puerta qué barbaridad Juan Cueto edad 52 años de Miguel Hidalgo nos escribe dice Hugo si está muerto si fue secuestrado fue puesto por las edecanes del Angus Coqui Curi y su banda lo mataron en un departamento de la calle de Carrasi eso sucedió y todos lo sabemos toda la banda incluido Ben Suchi trabaja para la Barbie una cosa es que Isabel Miranda mienta para ocultar la paternidad de su hijo extinto y otra que el hecho no haya sucedido déjeme simplemente poner una duda razonable don Juan en esta mesa en el departamento de Carrasi apareció una gota de sangre que según el análisis que hicieron los peritos corresponde casi en 99% casi en 100% a José Enrique del Socorro del Socorro Puede ser de Agualberto León Miranda si el padre es Agualberto es decir lo que ocurre es que esa gota de sangre que era una de las pruebas principales que llevó a concluir que pudo haber sido ahí asesinado se cae y como estas muchas otras pruebas entonces yo nada más lo dejaría con un ánimo la duda hay todavía personas que no han sido ni siquiera sentenciadas en primera instancia o sea son presuntos culpables y otras personas que están todavía recurriendo al amparo como es el caso de Tony y de Albert así que la justicia está haciendo como dice Isabel Miranda su papel y aquí lo que hacemos en los medios simplemente es que todas las voces escuchen ya escuchamos la de Isabel desde luego estamos escuchando la de usted y nos quedamos hace un momento voy de nuevo Luis justamente con este momento Elena en que se entrega Tony tres días después porque no había quien lo atendiera en la Siedo que barbaridad si nos dijeron lléveselo y regrese dentro de tres cuatro días ya que haya un MP aquí para recibir y ahí va y regresa Tony si no pues muy culpable de haber sido para regresar dos veces aquí estoy si si se presentó lo presentó mi prima fue ella y el abogado llegaron allá a la a la Siedo buscaron al licenciado este Bradley Robles Zúñiga el que llevaba el caso y cuando llegamos decían que no se encontraba que no se encontraba el Ministerio Público Bradley Robles Zúñiga por consiguiente que estaba de vacaciones porque se cruzó Semana Santa y que regresaran para la siguiente semana para para ver si los podía atender y entonces dice mi prima pues nos fuimos se fueron se quedaron en un hotel Tony y posteriormente regresa a la siguiente semana regresaron y ya fue cuando lo recibió y que pasó ingresaron a Tony Tony dijo yo no tengo nada que ver dice yo no hice nada aquí estoy dígame que delincuente ante un delito de la gravedad como es el secuestro se presente y diga señores me andan buscando hasta ahí espectaculares dicen que yo soy un secuestrador aquí estoy denme los 50 mil pesos yo me acabo de entregar a mi mismo casi casi no denme los 50 mil pesos me los acabo de ganar y que hizo Braulio Robles Zúñiga que es un personaje principal él es el MP digamos del caso si el fue el que se encargó de torturar que hizo nada le tomaron la declaración a Tony pero ya iba con con un amigo abogado y fue el que lo lo este representó ahí para la para que sea tomada su declaración preparatoria y posteriormente lo arraigaron ya de ahí lo arraigaron inmediatamente por delincuencia organizada así es y de ahí no volvió a ver la libertad no hasta ahorita 14 años han pasado ¿cómo ha sido la vida de ambos en los en las prisiones donde han estado? entiendo que a la fecha ninguno de los dos se declaró nunca culpable nunca intentaron obtener digamos un testimonio sí sí a ver cuéntenme la señora doña Isabel Miranda trató de que mis hijos se culparan y le decía a Albert tú di que que eres culpable y te voy a hacer la vida menos pesada dice usted señora si me ha acabado con esto dice usted sabe que no sucedió nada y la propia señora Isabel Miranda le dijo sí ya sé que ustedes no hicieron nada pero ya están aquí y con groserías le dijo y le dijo yo sé que ustedes no hicieron nada pero ya están aquí y aquí se chingan a ellos se les acusa de haber sido responsables de del amago de Hugo Alberto en el supuesto departamento este perugino 6 amago que le habría provocado un paro cardíaco y sobre todo ellos dos están acusados de haber lo digo como está en el expediente utilizar una motor sierra para cortar en pedazos el cuerpo de 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 Alberto incluso uno de ellos se señalaba de ser doctor todo el tipo del expediente parece como doctor ¿alguno de los dos es doctor? no es cierto ¿a qué se dedicaban los dos? Tony Tony tenía un negocio de celulares de reparación y todo eso él estudió electrónica y Albert trabajaba en una empresa americana porque se dedicó a la computación él era ingeniero de sistemas y nunca nada no sé Isabel Miranda inventó todo eso lo del doctor que él era doctor la noche del 11 al 12 de julio de 2005 ¿dónde estaba Tony? ¿dónde estaba Albert? ese día el día 11 para ser exactos era cumpleaños de la novia de de la hermana de la novia de Tony y Tony estuvo esa esa tarde noche ahí con ellos ¿en dónde vivía la novia? por por Chivalhuacán por aquel lado por Zaragoza de aquel lado y otras personas lo vieron sí estuvieron en la fiesta sí las hermanas él tiene coartada o sea la noche que habría ocurrido el secuestro y la muerte él estaba en una fiesta así es y Albert ¿dónde estaba? Albert estaba con nosotros en la casa ustedes dos son testigos de que estaba así es y otros vecinos porque porque se le hacían mejoras a la unidad habitacional donde estábamos y entonces ellos participaron en el comité para estar recibiendo y los cheques que se daban a las prestadores del servicio y entonces Albert no se podía ausentar porque tenía que estar ahí pendiente ¿y a ustedes les llamaron como testigos para que dijeran esto? porque yo he revisado el expediente y no veo las declaraciones de ambos bueno la suya no la encuentro ¿la llamaron como testigo para decirle para preguntarle dónde estaba Albert esa noche? nunca no si fuimos testigos usted sí pero Elena no está sí también usted sí le dijeron al juez sí que había estado con ustedes así es y hasta unos vecinos nuestros se ofrecieron y dicen oye nosotros podemos ir como testigos la señora divina Rosa Montero Albert conocía a César Freire que ahora está señalado como el jefe de la banda sí lo conoció pero por mí usted conocía a César Freire yo conocía a César Freire ¿por qué conocía a César Freire? yo conocía a César Freire porque Ricardo Trevedan yo conocía a Ricardo Trevedan él era compañero amigo mío en la universidad y y él un día me presentó a César Freire pero Albert ¿era amigo de César? ¿frecuentaba a César? no nada no en cambio Tony sí tenía una relación más estrecha con César Freire sí ¿era su chofer? ¿de quién? ¿de César Freire? desconozco si era su chofer eso sí desconozco si era su chofer pero sí luego yo me encontraba Ricardo Trevedan y iba con César Freire es esa amistad digamos esa relación la que les vincula en este proceso y una fotografía la fotografía de Chalma ¿qué hacen Tony y Albert en esa fotografía de Chalma donde también está Brenda Jacobo César Freire y Juana Hilda esa fotografía es la que permite armar la historia que había una banda la banda de secuestradores que iba a Chalma yo he hecho la broma que el único que no está en la cárcel de esa fotografía que no pisó la cárcel de esa fotografía es el niño que sale ahí pero a ver ¿qué hacen en esa fotografía? fueron a dar gracias porque el y a él Malagón fue a dar gracias que había salido con vida de un accidente de un accidente y ahí estaban a eso fueron Tony me dijo que ¿y había posibilidades de que hicieran cosas juntos o nada más un viaje de amigos? no un viaje de amigos ni de amigos no sé si a César Freire o a este o alguien no tenían carro para irse y le dice Tony a mi prima le dice oye que me prestes la camioneta para ir con ellos y le dice no y entonces Tony convence a Albert y le dice vamos hermano si vas conmigo nos prestan la camioneta o sea Albert era más serio no los dos los dos pero y entonces le dice vamos y se fueron pero nunca si usted si no hubiera estado en esa fotografía hoy no estaría en la cárcel si usted observa esa fotografía Albert está de lado sí Albert la hace así se mira de lado de reojo sí porque Albert no iba a salir en la foto dice no yo no yo casi no la llevo con ellos muchas gente exacto dice dice este le dijeron acércate Albert para que salgas en la foto entonces Albert se hace así si Albert no sale en esa fotografía al único que involucra es a Tony pasa el tiempo regreso a la historia están en en la cárcel y Isabel ofrece una recompensa como la que está ofreciendo ahora de 750 mil pesos a quien obtenga información sobre dónde está su hijo y entiendo que esa recompensa puesta en la cárcel pues hace que los compañeros de celda los compañeros de prisión se hayan ensañado con ambos pueden contarme este episodio por favor sí 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 resulta que un día estábamos en la visita un día sábado en el reclusorio norte y de repente empezaron a repartir volantes no recuerdo si eran 450 mil pesos o 750 mil pesos pero decía el volante con la fotografía de Hugo Alberto y decía se recompensará con 700 o 450 mil pesos a quien diga dónde está para que le saque la verdad a los hermanos Castillo del paradero de Hugo Alberto Wallace a quien le saque la verdad hombre pues aquí no le cae mal a un custodio está usted mandando dándole cañón a los lobos imagínese la gente que está privada de su libertad pues tiene necesidad de eso hay mucha gente inocente en los reclusorios y luego entonces gente que no tiene visita y le dicen esto y hay algunos reclusorios donde se utilizan los teléfonos y empezaron a comunicarse tanto custodios como ahora sí que les dicen como los de negro como los de beige para tratar de extorsionar y de torturar a Tony y Albert y decirles dónde estaba él sufrieron tortura a manos de custodios y de los propios presos de los propios internos sí claro a nosotros nos pedían de un día para otro nos decían que querían doscientos mil pesos si no los iban a matar porque eran órdenes de Isabel Miranda así es o sea los extorsionaron a ustedes muchísimo muchísimo y en algún momento cayeron la extorsión entregaron dinero sí dimos a los mismos custodios a los directores al director del penal no directamente al director del penal pero sí a los comandantes para que protegieran a los muchachos sí y de dónde sacaron Luis pues lo poquito que teníamos pues vendimos un terreno una casa y todo lo poquito que teníamos y nos quedamos sin nada pues ya y unos vecinos que nos hacían fuertes en lugar de que fuera la familia la que nos apoyara no fueron los vecinos nos ayudaron y todo hasta que edificio llegaron a tener abogados privados por lo que sí algunos amigos al principio se fue el patrimonio también y también sí y los amigos fueron amenazados por Isabel Miranda en el día de hoy yo tenía pensado entrevistar a Albert él estaba hasta hace unos días en la en una prisión en Ciudad Juárez y estábamos gestionando que su llamada semanal a ustedes se pudiera enlazar con esta cabina y entrevistarlo de hecho no quiero ser grosero con ustedes pero era él el que estaba invitado hoy a hablar sí yo sé y algo ocurrió rarísimo que nos comunicamos y movieron a Albert la semana pasada de Ciudad Juárez a Chiapas esto ocurre frecuentemente que los muevan así sin aviso no y me pueden explicar por qué digo no quiero pensar que fue la llamada que estaba prevista en esta cabina la que movió yo creo que sí fue eso la llamada que se esperaba de Albert porque la vez pasada exactamente hace un año que salió un audio de Albert y en un evento que Guadalupe Lizárraga organizó en el Senado ahí Albert narra algunos de estos episodios que ustedes acaban de tocar y qué pasó después el 16 de agosto del año pasado de Perote en donde estaba en donde lo veíamos que dos o tres veces por mes nos los pasaron luego luego de que salió el audio nos los pasaron para Ciudad Juárez y bueno pues ahí empieza el peregrinar otra vez a Ciudad Juárez y ahora lo mandaron a Chiapas donde no nos podemos comunicar porque cuando ingresan a una nueva prisión casi 30 días están comunicados hay que esperar a que lo ubiquen que lo registren lo ubiquen y ya le asignen su estancia módulo y ya pueda después realizar su llamada y yo a mi primo se lo dije dice el comentario yo que le dije la otra vez nos los mandaron a Ciudad Juárez y ahora para dónde lo irán a mandar pues dicho y hecho vas para Chiapas se hizo realidad su profecía no y es que constantemente perdón que lo interrumpa constantemente me lo están trasladando desde que lo pasaron de reclusorio norte lo pasan a Puente Grande Jalisco donde fue torturado por Isabel Miranda yo hablé con un custodio que a mí me confirma esta versión de que fue torturado en Puente Grande así es sí sí presentaron denuncias también y están en en la PGR de Guadalajara pero de Puente Grande a dónde de Puente Grande me lo mandan Hermosillo en Hermosillo es para mí uno de los peores penales tal y como me lo cuenta Albert ¿no? de que hay jaulas en el patio donde los dejan allá a la intemperie en la jaula los torturan brutalmente no les dan de comer están en el sol sin comida sin agua sin nada y hasta que Albert bajó muchísimo de peso y después de ahí Albert si no ha sido por la embajada americana por el consulado americano que lo visitaba Albert Albert no sé qué hubiese pasado ahí y de ahí lo regresan a Guanajuato de Guanajuato estuvo también ahí y me lo mandan a Perote Veracruz y de Perote Veracruz me lo mandan a la frontera con Ciudad Juárez y ahora lo mandan a la frontera con Guatemala y en Ciudad Juárez ya empezaba también a dar clases de pintura déjeme cerrar porque ya se nos fue el tiempo hay un un amparo que han presentado frente a la sentencia porque un juez a pesar de toda esta evidencia sentenció a Albert y a Tony a 97 años de pasión así es 97 años con todas estas fallas de la evidencia así es ellos se han amparado han presentado un amparo que se encuentra actualmente en segunda instancia en un tribunal habrá que ver qué responde la justicia yo diría como Isabel Miranda pues que los jueces decidan sí pero se esperó 14 años para decirlo si ella dice que todo obra en expedientes deja actuar a los jueces magistrados no ofrezcas un millón y no ofrezcas un millón de pesos 750 mil pesos 50 mil y se los das para una beneficencia pública porque no se lo das se lo ofreces a a la ahora ella decía y ahora me toca a mí un poco responderle que ofrece un millón para quien presente a Gualberto Vivo la verdad es que no es tarea de periodistas claro ustedes presentarlo vivo es decir ojalá y si está vivo él mismo se presente o si alguien más lo tiene presente y si no está vivo pues ojalá encontremos pronto la verdad de lo que ocurrió con él si solamente desapareció pero eso es muy distinto haber fabricado una teoría del caso que nada más no coincide con la realidad o sea eso sí habrá que seguirlo revisando donde sí me gustaría tomarle la palabra a Isabel Miranda es que si un día aparece el hijo y ella pone el millón de pesos habría que invertirlo en una nueva organización dedicada a luchar contra la fabricación de culpables claro en principio la fabricación donde ella ha participado o habría participado para usar el presuntamente o sea en cuanto les agradezco la posibilidad y si un día Álvaro me puede contestar desde la prisión donde está en Chiapas o donde vaya a estar se los voy a agradecer mucho porque valdría la pena que de viva voz él pudiera contar las circunstancias que ha estado viviendo y aquí en 97.7 el grupo de Radio Centro en un afán insisto de equilibrar las voces hemos invitado a Isabel Miranda para que venga Julio Hernández lo hizo hace un par de semanas y ella simplemente no respondió se negó yo la he invitado también a venir no ha querido venir ella tendrá sus motivos pero si no aquí también tiene voz aquí también puede exponer sus argumentos a lo mejor un día con ustedes se conocen ya tanto de tanto tiempo fíjese muchísimas gracias Luis no al contrario muchísimas gracias así también